Y si, bueno, que onda, como están amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo gameplay Y a continuación de la campaña de Alien Insulation Y bueno, en el capítulo anterior nos quedamos que teníamos que buscar una ruta alternativa Porque no podíamos seguir por ese camino Déjenme ver, creo que acabo de agarrar algunas cosillas Déjenme ver si puedo craftear algunas cosas Creo que eso ya está lleno, a ver Creo que ya no puedo hacer Más de tres Y lanzallamas, revólver Déjenme ver si puedo, mire, sí, puedo cargar más balas De la escopeta Escopeta, dije No, así ya no puedo cargar más armas Lanzallamas, solución curativa De esa, déjenme ver si puedo hacer otra No, bueno, nos vamos a ir así Pero primero tenemos que ver para dónde es la ruta A ver, será por allá O por ahí volvimos No, creo que A ver, por allá hay una puerta Será por donde tenemos que ir No, ahora A ver, por aquí Creo que no podemos ir, ¿no? Hay como un ¿Puedo ver este? Ok Me parece que sí podemos venir por este lado Y el camino me parece que es por aquí Voy a estar escondido Creo que ya volvimos No, creo que ya venimos por esta parte Ya venimos por esta parte Y no era Así es que vamos a intentar la otra ruta La otra ruta que era por este lado Sí, me parece que en el capítulo Nos quedamos que era por este lado Y la única opción que nos dan es Es esta A ver si es cierto Pues no hay de otra No veo de otra opción Así es que vamos a jugárnosla por esta Miren, aquí más Escopeta A ver, deja cargo Porque no sabemos cuándo La podríamos ocupar Rísima alarma que traigo Ok, vamos Le damos a abrir Y Ya nos deparará el destino por este lado Ay, güey No, no, no Quítate, güey Quítate Quítate, quítate Y creo que fue una Una muy buena opción Este Haber hecho una solución curativa Mira, podemos hacer otra, güey Y ahora Pues vamos a tomarla Ok, nos acabamos Las armas del revólver Tenemos una Aunque más sensato será Usar la escopeta Ahí hay esto Lo que ocupamos es un balas Está vacío O será que ya volvimos por esta parte No, creo que por aquí no era Porque O sea, vamos a checarla Pero A ver, no sé si restablecimos la energía Vamos corriendo A ver si no sale el mendigual Pero creo que no Creo que aquí ya habíamos vuelto Creo que por aquí ya habíamos vuelto Y no había otra opción A ver, no hay una gradita Está vacío Pero creo que Tomamos el camino equivocado No, por aquí no era bueno Y es parte de Porque todo esto es un maldito laberinto Pero pues nos hizo desperdiciar balas Pero ni pedo A ver, entonces Pues vamos ¿Dónde fregado será? ¿Dónde chingado será? A ver, creo que esta se abrió, ¿no? Ok, vamos a jugárnosla por este lado Y... No veo por dónde, ¿eh? No veo por dónde Dejemos si se abre esta ¿Qué hay acá abajo? ¿Qué hay acá abajo? No creo que sí va a ser por aquí Más tengo miedo a andar Corre y corre Porque ya saben que Dudamos que haya muerto Ahí viene ese güey ¿Qué les dije? Síganme, por favor ¿Dónde quieres que te siga, güey? Piezas al máximo Jeringa, ok Creo que ya vamos a tener Para hacer otra solución curativa A ver A ver Va a ser por allá Y... Pero van a estar cerradas Las puertas Es que ya habíamos vuelto Por esta parte Establece la corriente Andale Esa... Arma está glitchada ahí No A ver No le veo otra opción Creo que todo está... Cerrado Pero busquemos a ver Si hay modo de restablecer La corriente De algún modo Viaje con nosotros Ante usted Se abre un universo De oportunidades laborales Hacia la familia Sinsor Sinsor Un Dos por el mañana La madre Todo restablecer corriente Por donde Fregados Podremos llegarle Esta madre No veo ninguna opción No veo ninguna opción Reestablece la corriente No tengo ningún simbolito No es que no hay ningún simbolito No puedo cruzar No puedo cruzar ni para aquel lado Aquí es la parte de arriba Ahí volvemos donde estamos Es que no veo aquí Tampoco hay un aparato Para establecer energía Oh sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dentro comercial Satisfacen las felicidades De los visitantes A la estación Además de las de la población Residente Sebastopol Los agentes De la opinión Del Moriscal Se encargan de garantizar La seguridad Tras 24 horas del día Por último Las Wix Yosayasí Nombradas en honor Al contador De Sixthum Corporation Albergana Gustavo Alvador A ver Vamos por acá Ya lo de aquí Es puro andar Explorando Porque no veo Otra forma Que podamos A ver Esta Esta Pero si nos están Dejando llegar Hasta este lado Es que posiblemente Vayamos por buen camino Yo eso espero A ver A ver Esta donde era Ok Pues vamos a explorar Pues Ahí vamos Ahí vamos Por aquí Sí Siempre se reconoce A un android amigo Cada android amigo Que no dejamos En Sixthum Es sometido A miles de controles De seguridad Antes de ser activado Lo hacemos Porque entendemos Que construimos Máquinas No personas Sigson Juntos Por el mañana Es que ya hemos andado Allá A ver Llevaré unas Veinticuatro Odas Acampada En el centro Comercial La gente Que hay aquí Tiene miedo Pero sigue Confiando En que el Mariscal Waits Matará A esa criatura Se olvidan Que sigue confiando El wey Se olvidan de sí mismos La gente se está volviendo Contra sí misma Por comida Agua No puedo quedarme aquí Ok Que más Carpeta dañada A ver A ver A ver Si es por aquí Creo que por aquí Ya hemos vuelto Pero Pues vamos Pues La madre Quieres cabrón Dele wey Contrometido Si como no Como no Como no No me digan Que volvieron de mismo A ver Creo que ya 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 hallamos donde era Pero déjenme ver Que pedo White Saki Lingard Acabo de examinar A un paciente Con Bueno Nunca he visto Nada semejante Es una especie De parásito Desconocido Comprobé el nombre Que me dieron Y resulta que no hay Nadie inscrito Con ese nombre En Sebastopol Creo que subió A bordo recientemente ¿Alguna idea De qué está pasando? No tengo ni idea De qué estaban haciendo Sinclair y sus hombres Pero deberían haberse Dado cuenta Durante la cuarentena Sabe Dios Que más han dejado entrar La paciente Y su capitán Me están esperando En la sala de reconocimiento Ven aquí ahora mismo Ok creo que vamos Por buen camino Y a ver Miren según el mapa Ahí hay para grabar Entonces Creo me imagino Que tenemos que rodear Por aquí ¿No? ¿Qué es esto? No hay nada Que podamos No quiero reproducir Esa madre Porque Puede salir El alien Ok vamos Y bueno Pues ya llegamos Aquí vamos a grabar Porque la verdad Fue un mendigo Laberinto Muy muy grande Ok vamos Y ahora Ahí vamos Ahí vamos Acá están Cabrones ¿Por qué? Rip Rip Están todos muertos Los androides Los han asesinado ¿Por qué? ¿Por qué coño? No lo sé Creo que Samuel Sí lo sabe ¿Samuels? ¿Por qué? Witts lo mandó Aquí a que cediera Apolo Tengo que encontrarlo ¿Has visto a Taylor o a Marlow? No 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 están aquí Vale ¿Ricardo? Ricardo Si voy a por Samuels Te encargas tú De este lugar Necesito que me tengas informada Yo aquí No me quedo ni loco Ricardo Necesito que lo hagas ¿Puedes controlar la situación Y cubrirme las espaldas? Ricardo Sí Claro Por supuesto Quédate aquí Cierra esas malditas puertas Y no dejes que entre nadie Ve guiándome Volveré a por ti Balas Encuentra a Samuels En six sintéticos ¡Maldita! ¡Madre! Ok Entonces vamos por ahí A ver Déjenme ¿Qué puedo grabar aquí? Ok A ver Vamos a grabar Ya que tengo esta madre Que tenga para grabar Ah No puede ser No puede ser ¿Este huevo que tiene? Ah huevo Balas de revólver Grabamos Porque ya crafteé Unas cosillas Que no quiero volver A estar haciendo Cada rato Y ahora sí vamos Vámonos para allá Uf 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 Ok vamos Vamos Tenemos truchas Por si tenemos que trotear Alguna que otra cosa más Puerta cerrada Puerta cerrada Casual Puerta cerrada Ok A ver si podemos rodearle Algo no me cuadra Ya valió madre Estos cabrones Ahí está un huey Pienso atraparle Los huevo A huevo Ok balas de revólver A ver, ya tengo molotov Deja ver si puedo crear otra Mmm, dos Uno, pero no más tengo una, ni pedo Vámonos, vámonos Esas armas ahí quedan glitchadas las armas, eh Atentos por si hay alguna otra No quiero que nos deje ir Va a ser por allá Aquí, y para allá Sí Ahorita voy a decir que algo no me cuadra Ok, muy bien Esta madre Bueno, no hay nada más por acá Voy a tener que chingar ese androide también Ahorita no me interesa explorar allá Lo que quiero es pasar Ahí viene este, voy a ver si podemos hacerle la envolvente Ok, tenemos que ir hacia él Vamos a grabar Vamos a grabar Ok, aquí No saqué Lamentamos Profundamente La interrupción de nuestros servicios Ok, vámonos Tránsito con destino a la torre de medicina y ciencia Mira, la torre de exigmes de ese bastocón Ahora que chingados nos preparan Ok, vamos, ahí vamos Veamos, veamos, veamos Ok, a ver, ahora que Estación con conexiones al centro médico Y SIGSON SINTETICS Ok, aquí vamos a grabar Los terminales de los niveles superiores de SIGSON SINTETICS Rip No creo que pueda hacerlo Ricardo, necesito que te concentres Estás al cargo ¿A cargo? ¿A cargo de que leo un cuarto lleno de muertos? Esto es una mierda Concéntrate Ricardo Si Samuels consigue hablar con Apolo Puede que consiga detener a los androides Y todo esto se ha acabado Estoy viendo ver si no hay algo que nos pueda craftear más cosillas Y bueno, les quiero pedir una disculpa por la voz Pero ando un poco madreadón A ver No puede ser Ahora tenemos que ir para atrás Coge el ascensor Que va a SIGSON SINTETICS A ver, ahora no me veas que me tengo que regresar Ok, será que nos tenemos que regresar O tenemos que ir primero ahí Vamos primero acá a ver qué hay A ver qué hay Nada de... Nada de... Nada de... No, no se puede Lo más seguro es que no va a salir El alien por aquí, pues si está esa mamada Y no tengo linterna Tendremos que seguir a ciegas un momento más A ver, ¿por qué está esa...? Ah, mira, aquí ya había vuelto, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí ¿A dónde vamos? Temo que le esté regando lo que estoy haciendo No, se me hace que me tenía que regresar todo A ver, me voy a regresar Y voy a ver a ver si me va a poner alguna traba Porque dice que regrese Ahí me decía la misión que regresara Entonces me voy a poner a hacer caso Y vamos pues de regreso Sí, creo que es lo más sensato regresar Y ver si nos pone alguna traba Pues ya ver qué hacemos Y no andaré explorando tantísimo Aunque ya vi aquí No, creo que no se puede hacer nada Aquí tampoco Pero lo más sensato es ir a Hasta donde nos están indicando Acuérdense que están aquí los cabrones estos Vamos a ver ¡Vamos, vamos, vamos! Esta pendejadilla Ahora para abajo primero Ok, vamos Ok, vamos Ok, ahora por acá No sé, ya me equivoqué Era por aquí Dice que agarremos aquí No, no, es aquí Entonces aquí Ajá, y agarremos esto Sí, este es el que tenemos que tomar Porque decía que iba a Synthetics Ay, 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 alien Cómo me traes con este mendigo juego Esperemos ir avanzando poco a poco Y no sé Según eso decía que el juego estaba como aproximadamente para 20 horas Pero Creo que yo me voy a llevar en el doble O no sé qué pedo ¿Cómo se va a llevar en el doble Vas a tener que escalar Hay un conducto de servicio por esa zona Que llega al hueco del ascensor ¿Y ese pack de recarga? ¿Qué pedo? Pack de recarga Vamos haciendo otra ¿Qué es esto? 83 82 Y creo que no tengo una lapicera No mames 83 82 Ok A ver, a ver 83 82 83 82 83 82 8 8 8 8 8 8 8 8 9 Ok, vamos Trepa por el hueco la ascensor A ver, ¿cuál hueco? Entonces a lo mejor va a ser por allá, primero vamos por allá y después trepamos al hueco A ver, vamos Mangala para que de qué recompuesto Por eso tenemos el detonador Vamos por acá Pero creo que acá nomás nos va a servir para grabar Pero no pasa nada, no pasa nada Vamos a grabar porque no sabemos qué nos depara este mendigo destino Y bueno señores, yo pienso que en este capítulo aquí la vamos a parar Yo soy su amigo Pichogames, espero que les haya gustado No olviden dejar su like y nos vemos en el siguiente capítulo Que vamos a ir a buscar este mendigo hueco del ascensor Bye 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 Y a gente está bem ¿no? No No